que pasa chavales bienvenidos un día más a este vuestro canal el canal en el que nunca os aburriréis porque siempre tendréis a el negro patata que juega mañana y no no me voy a casar de repetirlo él es la máquina y al negro astillas donde está ahí está al lado del negro patata que por cierto hoy ha metido un gol aunque en verdad no ha metido ha sido un poco peculiar pero gracias a la ganar real madrid y nada os presenta mi nueva adquisición lorenzo el maestro insignia y nada sé que lo estáis deseando y que no me voy a andar con más rodeos os voy a dar el partido de marquesina que en verdad me ha costado muy barato más barato de lo que yo pensaba y son cuatro o cinco sobre bastante decente bueno por lo menos dos de ellos el desafío está bastante barato pero bueno vamos a empezar el primero galatasarib su fenerbahce necesitáis un jugador galatasarib fenerbahce jugadores de la misma liga máximo 4 y calidad de oro 80 de química yo he puesto la defensa portuguesa vale aquí tenéis lo que sería el equipo verdaderamente creo que son todos de la portuguesa son de no estar de la francesa y bueno como veis los he tenido que comparar a casi todos luego mi lateral derecho es maggio que no hace química alguna pero no nos hace falta para poder hacer el desafío luego he cogido cuatro de la liga turca el equic el vendió turán que como vino a españa se fue todo por irse al barcelona se culinan también del galatasaray turco está muy barato la verdad y delantero jordan a llevo bueno andrea llevo vale aquí tenéis el primero como podéis ver no necesitéis mucho y os dan un sobre bastante decente vamos a darlo me va a estar sacando todo el rato los sobres pero bueno el segundo sería el oh dios mío me he quedado sin delantero centro joder esto no ha entrado en los planes pero no pasa nada veamos qué tenemos veamos cómo podemos arreglar sería un quizá no es gente a mí esto no entrará en mis planes no pasa nada se busca uno de la liga alemana es que como he hecho los cuatro yo simplemente los he hecho no me he puesto a mirar si necesitábamos alguno en polo puede ser vamos a probar este debería valernos ahí está ahí lo tenéis con el bolo pues bueno hay dos jugadores belgas cuatro máximo del mismo país dos únicos valoración 80 y número jugadores 11 como habéis visto ficha en bolo porque se me ha ido uno pero cuatro cuatrocientos monedas aquí tenéis de portero a sieler alemán adialo oro único y alemán bueno juega la alemana no es alemán dragovic del valles de munich no del valles de berkusen que hoy le han dado una tunda que para qué la alemana do curé juega la alemana quinta que había argentino en la alemana benítez argentino en argentina este le metió para sinceramente para CM Bulto, Sahin Turco que juega en la alemana el verga que he elegido Asio Hasar que es el más caro de toda esta plantilla pero tampoco os va a dar mucha diferencia Empolo que lo habéis visto ahora mismo que os he fichado que cada año lo hace bastante peor Belfodil Argélico que juega en la alemana y este extraño personaje Banzo que le he puesto también para cubrir el el verga, por cierto si veis que a uno de los otros dos desafíos veis que me sobra algún jugador o me falta es por eso mismo, vamos a hacer el de Leibar aquí veis que os dan un sobre plata Jumbo, necesitaría dos de la Liga Santander tres máximos del mismo país mínimo tres clubes y química 80 como todo he elegido a Marc Vito, español la española a Espinosa, colombiano, de la española para que me haga química ahí sea de otro país Mazán eslovaco, de la española a Duarte Costa Rica de la española aquí he metido a este tipo David Simón de la española segunda división española español aquí he metido a Suárez argentino de la española ahí veis los precios porque muchos de ellos los se tienen que comprar otros no Javi Pérez de la española español Escalante argentino de la española oh en Diaye senegalés de la española mañana juega al Getafe y ganará oh eso es pero que a este tío siempre le voy a dar en desafíos y al final nunca le doy porque no me hace falta bueno Boateng ganés de la española del Levante y un chinito que he metido para hacer relleno y para que le valiese barato porque no vale para nada la verdad vamos a darlo sería el cuarto y vamos a hacer el último el último que sería el Arsenal versus Liverpool que espero no haberme comido me he comido uno de la alemana a ver no de la es de la riga inglesa si no me equivoco bueno debería valer cualquiera en verdad vamos a probar como os he dicho es un poco más difícil cuando no a ver a lo mejor este no vale no porque no es amigo de nadie es un enemigo aférrimo de la gente vale con este no vale pues como podéis ver se me ha ido uno pero sigue valiendo este es el partido Arsenal versus Liverpool cuatro máximo mínimo de una liga calidad de jugador oro química 85 y nueve jugadores ahora mismo está jugando el Arsenal Liverpool que verdaderamente os voy a decir como va porque no lo sé a ver si me carga creo que va a 0-0 es un partidazo que por suerte por desgracia me voy a perder ver sé que a todos os gustaría verlo no sé disculpad que tengo el gas nato un tanto seco pues nada aquí he puesto a Ryan de portero que yo no sé cuántas veces me ha salido un sobre de Australia de la inglesa Matip Camerunés de la inglesa Daniels inglés de la inglesa Bamba que lo habéis visto que le acabo de dar Costa de Marfil inglés o sea de la inglesa a Weiser pues le he metido por meter la verdad Alemania alemán de la alemana para quemar la química con Lázaro vale le he juntado con Arnautovic que es el más caro de todo ya que hay que hacerle medio centro ofensivo o por el contrario ficharle medio centro ofensivo que es un poco caro porque no vamos a metir Greleis de la segunda inglesa Sinclair de la no sé qué ligas es esa que puede ser la liga escocesa y Daniel de la liga inglesa bueno aquí tenéis los dos equipos bueno todos los equipos y está hecho tenemos hecho el bloque de partidos de Marquesina pero un poco tarde lo tenía que haber hecho antes para que me les tiene más tiempo para hacerlo pero como no he tenido tiempo lo hago ahora aquí vamos a abrir los sobracos a ver si con un poco de suerte nos ha tocado algo vamos a abrir primero el de plata verdaderamente va a valer para poco a lo mejor aún plata así o lo que sea se esté vendiendo para un desafío fijaos no me ha salido ni plata bonito es plata feo 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 esto no nos interesa por mucho que sea eso lo vais mirando cuando hagáis desafíos y nada vamos seis únicos vamos a ir a hacer el truco sé que lo que más interesa esto es el truco del alimento truco y aparramos aparramos este este vamos nos va a tocar algo bueno yo bien sé eso por lo menos para rentar el sobra a ver nada castaña pilonga a costa no es ni oro bonito no es ni oro bonito a ver bueno verdaderamente no sé si sirve alguno a lo mejor este que es del Barça a lo mejor ese normal se vende un poco más pero no hay mucho más vamos a abrir los dos sobres castañas uno dos es que solo sale cuando hago cuatro veces y he hecho tres vamos a abrir el segundo sobre castaña que sería este a ver si nos toca algo vamos tenemos que rentar los sobres digo el desafío mira alemán portero el home bueno por este tipo no nos van a dar más de tres mil o cuatro mil monedas vamos a abrir paulista a este le gusta mucho a la gente a ver cuánto dan por este hombre lo que yo decía pero bueno ahora viene lo duro viene lo duro uno dos sé que esto es un tanto pesado pero ya es manía tres cuatro y vamos a abrir no sé cuál de los dos es mejor a ver este es todo únicos una media docena de jugadores para que contiene seis jugadores dos de ellos este se supone que es un poco castaña pero se supone que también al venir ya al venir jugadores top bien vamos me toque algo decente castaña pironga por dios vamos no me jodan me dan a muchacho se supone que es de los más top este sobre y es un castañote fijaos fijaos la vergüenza y abramos el último sobre aunque por lo que me ha costado hacer el desafío merece la pena pero yo no tengo suerte nunca tengo suerte pero sobre todo por ayudaros a todos vosotros para vosotros jugadores ahí viene vamos a darle se supone que este es bueno vamos a darle ay por dios vaya mugraza vaya mugraza de 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 sobres lo llamaban la basura joder la basura ahora a ver que es eso bueno vendiendo a este y al otro podría rentar lo que me he gastado que en verdad ha sido bien poco otra persona en mi posición seguramente tendrá más suerte como siempre digo si tenéis más suerte dejármelo por los comentarios oh mira el sobre de oro y ya sabéis que si dais like comentáis compartid se agradece esta equipación está muy guapa a ver por esto para dejarlo bueno en la carreta abramos este sobre de oro solo incluye uno pero a ver si viene una castaña buena vaca si no tuviese a Williams como delante de los centros rentaría la verdad pero teniéndole como le tengo ya no es ni oro bonito pobrecillo que castañaza pilonga pues nada chicos con el todopoderoso negro castaña de la suerte y el negro castilla de la suerte nos despedimos ya sabéis que si le dais like comentáis compartid se agradece y espero que tengáis mejor suerte que yo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!